La Biblia 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 Recuerdo que cuando era niña, tenía más o menos 5 años, había un piano en casa Y bueno, de repente me puse a tocar, tocaba de oído A los 12, 13 años, en pleno comienzo de la adolescencia Descubrí que quería aprender a tocar la guitarra Ahí fue donde comencé a estudiar En ese proceso, aprendí también un poco de armonía De esa etapa inicial de composición, están las canciones que integran el primer disco Diez minutos antes En mí, componer significa muchas cosas A veces mostrar qué es lo que estoy sintiendo Otras veces reflejar Qué me genera cierta situación de otras personas Es un juego, es algo que a mí me encanta hacer Para mí, personalmente, componer es un regalo Que me cae a mi ser, a mi alma Es por eso que cuando hablo de mis canciones, cuando alguien me pregunta ¿Qué estilo haces? Me cuesta, porque lo que yo hago es una fusión de montones de música que escucho Y sí, lo que siempre defiendo es que lo que hago son canciones Y que cada canción tiene algo para decir, tiene algo para que sea interpretado por otras personas Y la finalidad central, en mi caso, como música es comunicar Y una luz encendida Entre tu boca y la mía Entre tu boca y la mía No era más que gritar Un calor Debajo de la lluvia Desafiando a la luna Dejando entrar el sol Dejando entrar el sol Para que una vez más Nos mirara entre las celosías De tu ventana Entre tu boca y la mía Con mi guitarra hice esta canción Inventando reglas Corpo Carbón es un disco que comencé a grabar hace bastante tiempo Abarca toda una etapa de composición mía Desde los veintiuno hasta los veinticuatro años Y tiene once canciones Y un monostrat Hay una sola canción que no es mía Y es una versión de Milonga para una niña De Alfredosita Rosa Por eso niña te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor Y vos podés darme olvido Yo sé que cualquier descuido Me va a volar contra el suelo Y aunque me frescas consuelo Yo no la puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no seguirte el vuelo Puedo enseñarte a volar Pero no seguirte Pero no seguirte No seguirte el vuelo Pero no seguirte el vuelo Gracias por ver el video.